IAG cotiza en un nivel clave a medio y largo plazo. El valor del IBEX 35 ha logrado sujetarse en las inmediaciones de la media de 200 sesiones, a pesar del susto de consideración que nos dio al abandonar el nivel de los 4,71 euros. Las subidas de las últimas sesiones le han permitido volver a subirse por encima del promedio móvil. A día de hoy las perspectivas técnicas del valor son complicadas. No veremos una señal de fortaleza importante mientras no supere los 5,07 euros, precios un 7% por encima de los niveles actuales de cotización. La espantada del volumen de las últimas jornadas es un factor que nos mantiene al margen y que nos hace ser muy prudentes en el corto plazo.